Señor, se ha dicho que con todo esto que pasa en Guadalajara se beneficia al dirigente estatal del PAN, Eduardo Rosales Castellanos. Bueno, yo creo que aquí quien se perjudica principalmente más que beneficiarse es Guadalajara. Guadalajara al no tener propuestas al Consejo y al no tener al 100% la representación de sus delegados es quien se perjudica. Creo que históricamente ha sido muy difícil que se convoque a una asamblea para elegir consejeros estatales y nacionales y esta ocasión, desafortunadamente, no fue la excepción. En las últimas cinco asambleas solamente no ha habido coro. Señor, ¿usted estaría apoyando, devolviéndole el favor a Eduardo Rosales Castellanos para que él se reelija cuando él lo apoye usted para que fuera presidente? Yo creo que Eduardo Rosales, si su intención es repetir dentro del comité directivo estatal, tendrá que hacer el trabajo necesario con los consejeros una vez que estos sean electos. Mientras no sean electos los consejeros, yo creo que sería vano tratar de hacer campaña con quien no sabe si no va a ser consejero o va a tener el poder de decisión. Señor, ¿usted por quién siente simpatía rumbo a la candidatura a la alcaldía de Guadalajara? Se habla primeramente de Antonio Gloria y de Rodolfo Ocampo Velásquez. Antonio Gloria, Rodolfo Ocampo Velásquez, así como otras personas que se han mencionado, son amigos personales míos. Y a mí me gustaría mucho que cualquiera de ellos, porque estoy seguro que sería una muy buena carta para Guadalajara, estuviera en condiciones de darle la batalla a nuestro verdadero adversario, a nuestro verdadero oponente, que son los candidatos del PRI, del PRD y de los otros partidos. Para mí, cualquiera de los candidatos que están aspirando a ser presidentes municipales sería el ideal para encabezar los esfuerzos en Guadalajara. Rodolfo Ocampo y Jorge Salinas, otro de los que se menciona, le ofrecieron su apoyo para que fuera presidente. ¿Usted ahora por quién habrá de decidirse? Cuando yo era candidato, estaba obligado a buscar a todos los actores políticos. Hoy que soy presidente, estoy obligado a darle certeza a quien quiera competir. Y ese es mi papel. Y tanto Rodolfo Ocampo, como Jorge Salinas, como los demás que aspiren, verán que Guadalajara será precisamente el campo ideal para entablar una competencia sana, una competencia en igualdad y una competencia transparente. Y eso se los garantiza el presidente del PAN Guadalajara. Señor, y lo que dice Antonio Gloria, que le pide imparcialidad en este proceso, ¿cómo lo ve? Bueno, no sé específicamente a qué se refiere Antonio Gloria, no he tenido la oportunidad de platicar con él. Sí estoy enterado que hubo una nota periodística, pero estoy seguro de que no se refiere al PAN Guadalajara. El PAN Guadalajara siempre ha demostrado en estos procesos equidad, transparencia e imparcialidad. PAN Guadalajara